Muy contentos de que sea el acto número 18 de la delegación Villa María del Eucasal. Va a ser en el Hotel Le Parc a las 19.30 horas. También estamos muy contentos porque durante mucho tiempo las carreras de las cuales egresaban eran contador público, administración de empresa, abogacía. Y hoy se suman ceremonial y protocolo, la licenciatura en educación física, gestión de bancos y empresas, gestión educativa. Se va ampliando esta posibilidad que se le da a las personas de ser profesionales en una gama de carreras muy variada, donde realmente la universidad tiene una presencia significativa en la ciudad y en la región, por supuesto. ¿Cuántos alumnos se egresan? 21 alumnos. De lo que usted recién manifestaba de las nuevas posibilidades, ¿hay alumnos de todas estas carreras que se van a egresar mañana? Sí, sí. En realidad la universidad tiene 13 carreras, actualmente ofrece 13 carreras a distancia y de las carreras que recién les mencioné, tenemos egresados en el día de mañana. Bien. ¿Cómo ven ustedes esto de estudiar a distancia, de esto que viene en crecimiento, y ustedes han implementado o se han instaurado fuerte aquí en la ciudad? Sí. En realidad es una propuesta de muchísimo valor. No solo porque la calidad hoy no está cuestionada, sino que también le da la posibilidad a todas las personas de Villa María y de la región que se quieran formar, y que se quieran formar no solo en carreras de grado, sino en pregrado. Así que la verdad es un sistema que llegó para quedarse. Nosotros apostamos a este sistema en el año 96. La Universidad Católica de Salta fue pionera en el país, pero nosotros desde el año 1996 estamos en Villa María. De hecho es la correlación número 18, que eso dice muchísimo. Hoy nuestros egresados están en diferentes partes de la región, en ciudades importantes y ocupan espacios significativos dentro de la comunidad, ¿no? No solamente acá en Villa María. Bien. Para cerrar la nota, digo, ¿ofertas para el año que viene? Mirá, como te decía recién, son 13 carreras. Como carrera nueva, relaciones públicas para el año que viene. Este año se sumó Martillero y Corredor Público. O sea que, bueno, todos los años se van sumando nuevas carreras y, bueno, vamos creciendo. Empezamos con 3 carreras y hoy tenemos 13. Así que, bueno, eso da cuenta de que en realidad viene para quedarse y está respondiendo a necesidades sociales, ¿no? Así que esas son las carreras que tenemos. Gracias.